Así es, porque siempre estamos hablando de los peligros que representa tener un cable suelto en la calle. Y miren, nada más y nada menos que no estamos exagerando cuando hablamos de este tipo de situaciones, porque en la vía pública en plena ciudad de Villa Elisa, cables sueltos causaron un accidente. Y una mujer vivió para contarlo, pero de puro milagro. El miércoles a la mañana, o sea, a la madrugada, a las cuatro y cuarto de la mañana, cuando me iba a mi trabajo. Resulta ser que había unos cuantos cables en la avenida principal sobre Américo Pico, entre Huirapintá, llegando a Tres Boca. No me percaté de que había uno colgado, porque más estaba concentrado por el cable que estaba suelto en la avenida principal, que estaba chipeando todo. Me agarra la parte del cuello entre mi casco, me aprieta mucho. Entonces tuve que soltar mi moto para poder desabrochar mi casco y quitarme el cable que me estaba oficiando el cuello. Y según la señora que vino, nos dijo que estaba hace como dos días por ahí ya ahí suelto y que no estaban haciendo caso. Que soltó todo un camión grande que había pasado. Sí, tengo todos los estudios que son ecografía, tomografía, rayo X, y en mi tomografía sale que tengo un poco de coágulo. No sé si son consecuencias del golpe o va a ir bajando por la hinchazón. ¿En el cuello? En el cuello y en la cabeza. La denuncia se hizo en la comisaría Rollo Seco y de ahí mi hija tuvo que llevar en la fiscalía. La fiscalía no le hizo caso, le dijo que no pueden tomar la denuncia.